This is the real la, real, real la, real la LEGS This is the real, real, real la, real la This is the real, real la, real, real la desert te rompe modo Ya no todavía volvemos Sabes cómo lo hacemos baby This is the real monster It's a nice life like gold y me tiene dinero Party's toda extremo baby This is the real monster te rompe modo Ya no todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real Delivered nice like fuego Mi padre tiene dinero Mi padre to the extremo, 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 extremo Rico T-T-C, Sergio U-T-T-C, we're out No soy rico ni son high Sin estilo está en su fly Claro, salí a mí y sé que lo compré Salí yo de la miedo porque yo sé lo que hay Lo que sabe no se pregunta Si tú te lo tengo claro que es mi culpa Como canelo en la luna me asusta Vivo en mi voz y la palma en la tumba La culo, la batata como timón y tumba Voy pa' leyendo así que dale zumba Los dejo ciegos con la luna que me alumbra Genial es pa' la tumba, nosotros pa' la luna This is the real 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 Delivered nice like fuego Mi padre tiene dinero This is the extremo, baby This is the real Head of my pastas in Mario Dupac I get around like a merry-go Woodstop I am on top of the pedestal Woodshop I am Paseca Ni Neta Go Woodop I learn that shit Got enough to go The rhythm's a rebel Doin' it, prove I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuelin' my fire, you're dealin' with psycho Can't stop I am affected, I never quit Don't need to speak to no thoroughfare Don't stop Keepin' it, move it's a narrative Don't stop Do it like movement narratives This is the real open' it, showin' it again It's a reality This is the real Me viene a nice like fuego Me va a tener dinero Me pareció de extremo, 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 extremo You like a space?